¿La pasaron bien todos estos días? La verdad que es divino que haya un festival que nos banque tanto a nosotros los heavy metal, loco. La verdad de corazón a todos los chicos que lo hicieron. Mil gracias. Fuerte el aplauso del festival, loco. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!